No todo lo de los machos alfa es criticable o es poco importante. Hay ciertos, aciertos, aspectos, cosas de los machos alfa que vale la pena imitar. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy vamos a hablar acerca de las cosas que hacen los machos alfa que vale la pena incorporar a nuestra propia conducta, a nuestra propia manera de ser. Porque los machos alfa por instinto hacen las cosas y muchas de esas cosas que hacen los machos alfa están bien hechas. Un macho alfa no necesariamente es alguien que no vale la pena imitar o ver. Por el contrario, los machos alfa son los líderes natos de nosotros los hombres y del general de la humanidad y de las tribus de hombres y mujeres. Siempre hay un líder que es un macho alfa y muchas de sus cosas y sus aspectos de personalidad y características vale la pena estudiarlas, revisarlas y adoptarlas a la personalidad de uno. Para que si uno no es un macho alfa, por lo menos que tampoco sea uno un completo macho beta. Más vale tener en todo caso algunos de esos hábitos o cosas que los machos alfa siempre hacen. Bienvenidos estilócratas, cuando oímos el término macho alfa se evoca errónea e inmediatamente la imagen de un hombre obsesionado con el tamaño de sus músculos y una arrogancia palpable. Se cree que los machos alfa son a menudo dominantes, condescendientes y groseros, pero un verdadero macho alfa es el líder de su vida y de sí. Se trata de un hombre que se conduce a sí mismo y a sus seres queridos hacia un mejor destino. Es íntegro y con valores. Por ello, hoy repasamos los aciertos de un macho alfa que debes imitar para erradicar los rasgos de un hombre beta. Sé asertivo. Un macho alfa será siempre alguien de acción, de propuesta, de movimiento. Para ser un alfa, debes saber lo que quieres de ti y de la vida. Di lo que piensas, haz lo que te propongas, aprópiate de tus deseos sin vergüenza o culpa y establece límites claros con los demás. No busques conflictos. Un macho alfa no busca activamente conflictos, pero cuando surge, lo trata asertivamente y siempre adelante. La pasividad no resuelve nada. Los verdaderos alfas prefieren adelantarse a solucionar cualquier situación que pueda causar conflictos. Sé caballero. Los alfas son amables, educados y considerados con los demás. No lo hacen por mero egoísmo o aprobación, sino es su deber, y es lo que son. Son caballeros, incluso cuando no tienen nada que ganar. Toma responsabilidad de tu vida. Uno de los rasgos de un macho alfa es el tomar plena responsabilidad de sus vidas. La vida puede ser dura e injusta, pero un verdadero alfa ha aceptado su condición para dar un paso adelante. ¿Qué hacer al respecto y mejorarlo? Confía en ti mismo. Al tomar la responsabilidad de sus vidas, tienden a desarrollar altos niveles de confianza en sí mismos. Saben que son ellos los que dirigen su vida y las decisiones importantes. Confía en tus deseos e intuiciones, pero entiende que la confianza en sí mismo no se relaciona con la arrogancia o superioridad intelectual. Ten ambición de crecimiento. Los machos alfa tienen una obsesión con la excelencia, por ello tratan de dar lo mejor en cada situación. Se niegan a detener su crecimiento y aceptar la mediocridad. Cultiva estos seis rasgos, te conviene. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Esto es todo por hoy. Ahora que ya conocemos las cosas que vale la pena invitarles a los machos alfa, si les parecen bien, adelante. Y si les gustó la información, sean tan amables de difundirla entre sus amistades, subirlas a sus redes y esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias.